La semana pasada Jairo compartió, y él partió con esta, esta era como el título de la prédica, ¿verdad? Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra dice, con guardar su palabra. Entonces, él habló mucho referido a la importancia de la palabra, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la Biblia. La Biblia es la voz de Dios. Por eso es tan, tan importante, porque aquí nosotros encontramos todo el consejo, todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, está aquí en la palabra, es impresionante. Porque de repente, cualquier cosa que uno necesite, uno va a la palabra, y dice incluso la palabra que es como más cortante que una espada de dos filos, que penetra de dos filos, arriba y abajo. Entonces, cuando entra a tu corazón, cambia todo, y modifica todo, y descubre todo. Entonces, realmente la palabra es importante. Y Jairo mencionó este versículo, que sale en Mateo 24, 35, que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tremendo lo que dijo el Señor. Y es verdad, el cielo y la tierra ha pasado, todo ha pasado. Mira, cambian las modas, las modas cambian, los estilos cambian, todo cambia. Pero el cielo y la tierra cambian, pero pasan, pero las palabras de Dios no pasan, permanecen. Y él también habló acerca de la identidad, que en este tiempo el enemigo se ha encargado de robar la identidad. Identidad en tres cosas súper importantes. La identidad sexual. ¿Quién? ¿Quién soy? Que cada uno puede decir, no, yo soy lo que yo siento ser. Yo siento ser un pájaro, soy un pájaro. Yo siento, lo que yo siento es lo que yo soy. Ya no determina lo que Dios dice, sino lo que yo siento. Pero en realidad, la palabra dice que porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, versículos 13 y 14. Entonces, cuando hablamos de identidad, si nosotros vamos a la palabra, eso es lo que somos, lo que Dios hizo. Como Dios te hizo a ti y a mí, no es lo que yo siento, es lo que Dios dice. Todo tiene que ver con lo que Dios dice. También habló de la identidad social, que muchos en este tiempo buscan un grupo en donde sentirse afín. Entonces, de repente, nosotros vemos jóvenes enteros de negro, o rapados de una manera, o de alguna forma, porque necesitan sentirse aceptados por un grupo. Entonces, en esa aceptación, en esa identidad, ellos buscan un lugar donde quedar, donde acomodarse. Como ese rompecabezas que tiene una pieza, como aquí quiero estar. Pero la palabra dice, ¿quiénes somos nosotros los que creemos en Jesús? Tú y yo, el día que recibimos a Jesús, tenemos una identidad. Y la identidad es que somos discípulos. Nosotros somos del grupo de los discípulos. Eso me encanta. Y saben qué, somos del grupo de los discípulos, de los nacidos de nuevo. Me gusta eso. Me gusta esto de nacer de nuevo. Cuando la gente dice, esa persona, para los que somos cristianos de tiempo quizás, y alguien dice, ¿y cuándo te convertiste? ¿Te han escuchado esa palabra? ¿Y tú cuándo te convertiste? Yo digo, ¿convertirme en qué? ¿En qué? No, yo no me convertí en nada. Sigo siendo la misma persona. ¿Cuándo te convertiste? Eso es como un término, ¿verdad? Pero no, somos nacidos de nuevo. Esa frase me gusta más. Nacer de nuevo. Porque nacimos de nuevo. Y la palabra dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Somos de los discípulos. Somos del grupo de los discípulos, de los nacidos de nuevo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 20. Y también hablamos la semana pasada acerca de esta identidad de propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me creo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Para qué tú y yo vinimos? ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? Tenemos un propósito. Y el propósito primero es que seamos hijos e hijas de Dios. Pero también, cuando Dios empieza a hacer algo en nosotros, también este es el propósito. Que nosotros seamos la sal y la luz del mundo. Y el Señor Jesús dijo, ustedes. Imagínense el Maestro. El Señor Jesucristo. Como, vamos a esto. Imaginémonos que Jesús está caminando ahí por las calles, ¿verdad? De Galilea. Y de repente se para y dice, ustedes, le dice a la gente y los mira. Todos los que nos mira a nosotros esta mañana y dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tenemos un propósito. Somos personas de propósito. No somos personas que nacimos y no sabemos hacia dónde va la micro. No. Sí sabemos a dónde va la micro. La micro va a encontrarnos con Él. La micro va a ser hallado en Cristo. La micro va a conectarnos con Él, con quién es Él. Entonces, la palabra vino para transformar nuestras vidas y cambiar nuestra mente. Y me llama, a mí hay algunos versículos que me gustan mucho de la palabra y me hacen mucho sentido. No sé si a ustedes les pasa, como que hay temporadas de la vida, como que hay un versículo, como que uno siempre va. ¿Le ha pasado? Y uno dice, ay, este me encanta. Y este versículo que dice acá, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y en esta semana me ha pasado algo bien especial porque he escuchado muchas historias. Esta ha sido una semana como de la historia. Conversando con uno de mis hijos, conversando, teniendo consejería en mi oficina. Historias muy, muy tristes. Historias que realmente he visto cómo el enemigo ha venido para robar, para destruir. Y eso me ha, de verdad que ya como, me ha dolido. Yo siento que a mí me ha dolido. Me ha dañado de saber, niñitas pequeñitas, abusadas. A mí me ha dañado mucho. Yo he dicho, Señor, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Tenemos que pararnos y decir algo. Y el Señor lo dijo. Él dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él lo dijo. Él dijo, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir. Y también en Juan dice lo siguiente. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Y luego dice, por esta razón, esto es maravilloso. Miren, podemos leerlo juntos. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo. Para destruir todo lo que hace el diablo. Y hay una versión que dice, para deshacer las obras del diablo. Maravillosa palabra. Para eso vino el Señor Jesucristo. Para deshacer las obras del diablo. Las mujeres que tejen, las que tejen, y de repente queda un punto mal, desarman todo eso. Deshacer, deshacer. Es como escribir algo y decir, no, esto está mal. Lo eliminas en el computador. Eso hizo el Señor. Deshacer, deshacer las obras del diablo. Y yo he pensado mucho en todo esto que ha estado pasando esta semana. Las historias que he estado escuchando, que no son historias, lamentablemente, no son ciencia ficción, ni películas son realidad. Y me he dado cuenta, quizás, usted va a decir, pero eso es, todos nos damos cuenta. Pero, ¿saben? El enemigo, el enemigo realmente nos está jugando. Él nos está jugando. Él vino a destruirnos. El enemigo vino a pararse para robarnos la vida. El enemigo vino para dañarnos. Para quebrar las familias. Para traer vicios. Para traer dolores. Para traer penas. Para robarnos. Pero el Señor dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Y también dijo que para deshacer las obras del diablo. Y vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que está aquí que nos diga qué es lo que Él quiere hablarnos esta mañana. Y que nuestra mente y nuestro corazón puedan como concentrarse en Él. Y si hay algo que te está quitando así como, no dejé, habré dejado esto, no, no sé qué, en la casa. Tener paz. ¿Ya? Vamos a orar. Señor, nosotros, esta mañana, nosotros creemos que Tú pusiste en nuestro corazón el venir. Nosotros creemos que realmente Tú provocas en nosotros el querer como el hacer por Tu buena voluntad. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, ven. Ven con más. Tráenos esa revelación que necesitamos. Y guíame. Guíame a como bajar la señal y hablar aquellas cosas que Tú quieres que cada uno de nosotros necesita oír. Escuchar. Atesorar. Y hacer cambios. En Tu nombre, Jesús. Amén. 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 Ya, vamos ahora como a la raíz de lo que quiero compartir. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha puesto una alarma en su casa? ¿Han puesto alarma? Ya, los que ponen alarma. Cuando va el hombre de la alarma, de quien sea, no voy a hacer propaganda aquí a ninguna cosa de alarma. Ya, llega el hombre, ¿verdad?, de la alarma y te pregunta ya, ¿por dónde usted quiere poner los sensores? Y te coloca los sensores donde sea, obviamente, donde pueden entrar y tu casa queda vulnerable. Entonces, esa alarma, los puntos estratégicos, ¿sí o no? Se pone, no, aquí no vas a poner la alarma en un lugar donde nunca nadie va a entrar. Obviamente ese sensor lo pierde. Entonces, el Señor también trae, puso en la palabra, hay como sensores y lugares estratégicos que el Señor dice que nosotros tenemos que cuidar. Lugares así como que por ese lugar el enemigo viene y nos puede robar. Entonces, hoy día, yo quiero que cada uno de nosotros, que vamos juntos a la palabra y vamos a ver cuáles son esos lugares que el Señor dijo, cuidado ahí, coloca un sensor, como coloca un sensor. No, en ese lugar no permite, es como siempre está atento que puede pasar algo. Y esos recursos que están en la palabra son estos, la armadura del cristiano. Bueno, ¿sabían ustedes que tenemos una armadura? Que la Biblia dice que nosotros podemos tener una armadura y que tenemos una armadura. Y hay recursos, estos recursos están en la palabra y son muy interesantes. Y hoy día lo vamos a ver, ¿dónde tenemos que poner ese sensor para que el enemigo no venga a robarnos, a matar y a destruirnos? ¿Les parece? Entonces, dice lo siguiente, vamos a leer. Dice, una palabra final, una palabra final. Imagínense, con esto quiero cerrar, dice el apóstol Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Luego dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo. Vamos a ir desglosando juntos. ¿Cuáles son? ¿En qué puntos nosotros tenemos que poner ese sensor en nuestra vida? ¿Vamos? Dice, lo primero, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¡Wow! ¿Qué es esto? Miren, ¿se dan cuenta de este dibujo de este soldado romano que está ahí? Lo primero que Pablo habla, habla de un cinturón. El cinturón de la verdad, cuando Pablo habla acerca de este cinturón de la verdad, él habla de una parte de la armadura que era súper importante. Él escribe esta carta a la iglesia que estaba en Efeso, estando él en la cárcel. Entonces, él escribe en Roma, en Roma estaba ahí y seguramente venían los soldados y empezó a mirarlos. Y el Espíritu Santo tiene que haberle dicho, Pablo, ¿ves los soldados cómo están vestidos? Sí, señor. Mira, así ustedes también tienen que protegerse. Y la primera pieza, el cinturón de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad para nosotros? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dijo Jesús? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando tú y yo, cuando tú y yo pasamos por alguna situación difícil, cuando tú y yo pasamos por una situación que estamos como atrapados, cuando sentimos que no hay salida, cuando sentimos que la situación nos está sobrepasando, entonces ahí tenemos que ir a esta verdad, a Jesucristo, porque él es suficiente. Pablo dice, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. También en Proverbios dice, adquiere la verdad y no la vendas. Tenemos que andar en la verdad intencionadamente. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no los vendas. Entonces, algo que, donde tenemos que poner como una alarma en nuestra vida es en la verdad. ¿Qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo la verdad de la palabra? ¿O estamos creyendo cualquier cosa? ¿Quién nos protege? ¿Qué cosas, qué verdades traen a nuestro corazón esa protección y esa seguridad? Es la palabra. Fíjense que hace tiempo atrás, una persona que venía a la viña, me contó que ella estaba en su casa. Estábamos conversando y me llamó, así como muy angustiada. Me dice, pastora, necesito que usted me ayude, por favor, venga, venga a mi casa. Yo digo, ¿qué te pasó? Lo que pasa es que estábamos en el primer piso con mi hija y con la persona que me ayuda y de repente empezamos a sentir arriba que se cerraban las puertas de los clósetes y empezamos a sentir una bulla muy rara. Entonces, yo le dije, ¿ya ahí? Y entonces subimos para ver si había entrado alguien. Y no había nadie, no había nadie. Entonces bajamos y fue como, qué raro. Y bajamos y de repente empezamos a sentir cosas que pasaban. ¿Y qué hiciste? Me encerré en la cocina y me puse a orar. Y le dije, ¿pero por qué te encerraste en la cocina? Si la verdad dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y también la palabra dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿por qué no fuiste a la cocina ahí o te fuiste, tomaste autoridad en la verdad, ceñidos con el cinturón de la verdad y fuiste arriba y dijiste, esto se acabó, no más. No más, en el nombre de Jesús, no más. No tienes que gritar ni hacer piruetas, no. La palabra es la verdad. Entonces le dije, debiste haber ido y haber tomado autoridad. Entonces dijo, ya, lo voy a hacer. Y me llama de nuevo y me dice, pastora, ¿qué pasó? De nuevo. Pero ya, ¿y qué hiciste? No, fuimos arriba y dije, ya, no más se va. En el nombre de Jesús, no más. No más. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos que la palabra tiene tanto sentido y que el nombre de Jesús es súper, hiper, mega poderoso, entonces podemos ir y podemos tomar autoridad. Pero tenemos que entender que tenemos el cinturón de la verdad. Por eso dice, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no los vendas, no los cambies, no bajes tus linderos, no bajes tu moral, no bajes aquellas cosas, no trances con aquellas cosas que no son correctas. Recuerda que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra coraza más, otra cosa que el Señor nos enseñó. Protegidos con la coraza de justicia. Interesante. Este es otro lugar donde tenemos que poner el sensor. La coraza de la justicia. ¿Y qué significa esto? La coraza de la justicia son dos cosas. Los que somos en Cristo y nuestra forma de vivir. El enemigo nos puede robar. ¿Sabes cómo Él nos roba y cómo Él nos trata de quitar de juego? Cuando nosotros hacemos algo incorrecto y esa culpa viene tan profundamente al corazón que creemos que ya no hay perdón. ¿Han escuchado ustedes esa frase? No, no tiene perdón de Dios. ¿Han escuchado eso? No, esa persona no tiene perdón de Dios. Yo lo he escuchado muchas veces. No. O que tú digas, no, yo no creo que Dios me vaya a perdonar de nuevo. Siempre me caigo en lo mismo. Al final, siempre como que tropiezo con la misma piedra. Pero, ¿saben? La palabra dice, miren qué lindo lo que dice acá en Romanos 5.1. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que la coraza de justicia es algo que nos protege, nos protege el corazón, las emociones. Dice, saber que en Cristo somos perdonados, en Cristo somos justificados, somos santificados, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. A menudo el enemigo ataca nuestros corazones. El centro de nuestras emociones, autoestima y confianza. La aprobación de Dios es la coraza que protege nuestros corazones. Es tremendo, tremendo. Fuimos justificados en Cristo. El enemigo no quiere que seas libre, pero en Cristo somos libres de toda condenación. ¿Hay algo? Mientras estaba compartiendo, escribiendo esto y conversando con el Señor, quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo de tu pasado, de tu pasado o de tu presente, que en el hoy está resonando en tu corazón y que no te perdonas? ¿O que no puedes perdonar? ¿Hay algo? Pensemos, ¿hay algo de tu pasado que está resonando hoy día en tu corazón y está ahí como atrapado? Si hay algo, quiero animarte a ponerte esta coraza de justicia. Si sientes que hiciste las cosas mal, dile, Señor, perdóname. En ti soy justificado, soy justificada. Señor, perdóname. Y vamos, da vuelta la hoja, el Señor nos perdona. Dice la palabra que Él echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Maravilloso. Entonces, cuando el Señor dice, mira, colócate la coraza de justicia, colócate la coraza de justicia, protégete. No permitas que el enemigo traiga sobre ti esto como de siempre. Mira, te das cuenta, siempre te equivocas. No, si tú no sirves para nada. No, no lo permitas. Dile, Señor, no, yo me coloqué esto, soy justificado en ti. Y en el momento que te pido perdón, el Señor toma. Yo siempre le decía a mi hijo, cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor tiene una goma gigante en el cielo y Él limpia la hoja de nuestra vida, la limpia, la borra, la borra y ya nada que hacer. No, se acabó. Se acabó. Él nos perdona. Incluso dice que Él puso el acta que estaba en contra nuestra y a través de su sacrificio Él la eliminó. Maravilloso. Pero también dice la palabra, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. También es importante. Tenemos que demostrar con nuestra forma de vivir que realmente el Señor vive en nosotros. No podemos vivir como vive toda la gente. Hablar con garabatos. Esa forma incorrecta no podemos hacerlo. Hay una línea. Hay una línea de Dios. Hay una línea de Dios. A Dios le agrada la rectitud. A Dios le agrada la santidad. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Entonces es importante. Y pensaba. Y tengo una pregunta. Si el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros ahora y que vive en nosotros, un día así de la nada, de la nada, se le ocurre verte, o sea, Él siempre está con nosotros, pero vamos a imaginarnos, que el Espíritu Santo así de la nada, viene y saca una foto de tu día y la pone en una pantalla gigante, así de la nada, así como que apareció el lunes, te sacó una foto de todo el día, te grabó en un video y la pone en una pantalla. ¿Podrías estar derecho? Y dirías, no, ¿por qué no me avisó? ¿Qué harías? Pregunto, es una pregunta personal. Dirías, sí, señor, ponla nomás, que se reparta en todos los canales en vivo así, noticias. O dirías, no, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante, por eso dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Tenemos que dejar que el Señor nos moldee, ¿verdad? Tenemos que dejar que Él venga ahí. Y miren, dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Cuando la palabra habla de colocarse la armadura, ¿saben qué significa? es como vestirnos de Cristo. Vestirnos con la presencia de Cristo, qué lindo. Vamos a los calzados. Dice, y pónganse como calzados la paz. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Entonces, esto es súper importante, porque todos los que estamos acá, el Señor nos trajo. Me alegro, porque hay varios que hace mucho tiempo que no los veía y me alegro mucho de verles. Muy lindo que hayan venido realmente. ¿Y saben? Hay algo interesante en esto. Es como el Señor dice, ponte los zapatos de la paz. Vamos, comparte del Señor. Compartí con alguien en la semana y he estado hablando y le dije a una persona que quería orar. Le dije, tú me dejarías orar, no me conoces, pero déjame orar. Y me dijo, sí, está bien. Y oré y después me dijo, gracias por obedecer. Porque cuando nosotros hablamos del Señor y cuando nosotros oramos, el reino de Dios viene y estamos colocándonos los calzados de la paz. Mire, escuche lo que dice la palabra. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. La noticia de que el Dios de Israel reina. Qué lindo. Nuestra vida está en sus manos y Él cuida para que nuestros pies no tropiecen. Incluso dice, dijo Jesús, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Entonces, si hay situaciones que esta alarma que estábamos hablando, este sensor, tú dices, en realidad en eso necesito hacer cambios. Necesito hacer cambios en mi manera de pensar. Necesito hacer cambios en cosas que el Señor me está hablando. Necesito perdonar. Necesito perdonarme. Necesito avanzar. Necesito dejar que el Señor venga. Quiero animarte a hacerlo esta mañana. Vamos a orar en un rato más y vamos a pedir al Señor que venga al reino de Dios y que podamos ponernos esta armadura, que podamos vestirnos de la presencia de Cristo y que Él venga y que venza todos nuestros temores, nuestros miedos, nuestros vicios, todas las cosas que de repente nos llevan a no hacer lo correcto. incluso dice otra parte de la armadura. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Esto es bien interesante porque cuando el Señor dijo que el ladrón había venido para robar, matar y destruir, significa que Él sabe que sabe que sabe cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen mal, cuáles son las cosas que de repente de una u otra manera a nosotros nos dañan y nos roban. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Dice el escudo de la fe. Él siempre está tratando de destruirnos, siempre está tratando de poner en nosotros así como pensamientos incorrectos. Dice que las flechas encendidas nos lleguen al corazón. ¿Cuáles son las flechas encendidas? ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, la falta de perdón, los temores, las adicciones, los miedos, las envidias, a veces el mal carácter. Todas esas son las flechas encendidas. El enemigo sabe cómo hacernos pisar el palito. Entonces dice porque cuando llegan al corazón todas esas cosas, solo una obra redentora de Cristo puede sacarnos de ahí. Por eso hay muchos cristianos que amando a Dios se dejaron envenenar por las mentiras del enemigo, calumnias, murmuración, y el enemigo logró lo que quería, sacarlos del juego y dejarlos relegados en sus casas. No debemos creerle a las mentiras del enemigo. Por eso dice colóquense el escudo de la fe. Y dice la palabra por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Realmente tenemos que dejar que el Señor venga y que Él haga algo en nosotros. Y otra cosa más, el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. El casco. Miren, antes el casco de los romanos era el casco no tan solo le protegía como el cerebro, ¿verdad? No tan solo eso, si no saben, también eso era señal de autoridad, que estaban bajo autoridad. Entonces, cuando la gente se ponía el casco era como y dependía de como de los flequillos que le ponían, los adornos y todo, era de a qué grupo pertenecía. Si tenía un rango, si no tenía un rango. Entonces, cuando la palabra dice que nos pongamos el casco, dice, el casco, aparte de proteger la cabeza, era una parte del escudo que definía que esa persona estaba bajo autoridad. El casco nos protege todos los días, debemos cubrir nuestra mente. Es para protegerse y mostrar que estamos bajo la autoridad de Cristo. Y la palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, creo que después de deglosar todo esto, después de deglosar la palabra, después de deglosar esta armadura, te hago una pregunta. Estamos, cada uno ya, no piensen en el que está al lado. Vamos a mirarnos solo nosotros y el Espíritu Santo. te pregunto, ¿hay algo, ¿hay algún sensor que está como sonando? Puede ser en tu mente, en tu corazón, la verdad de la palabra que quizá no está tan clara. ¿Hay situaciones en tu vida que están resonando que necesitas realmente dejar que el Espíritu Santo venga y te lleve a encontrarte con Dios de una manera más profunda? ¿Te gustaría que realmente el Señor haga algo especial en tu vida y decir, Señor, yo te necesito? Yo necesito esta armadura porque me doy cuenta que mis pensamientos de repente me juegan tanto mal, me hacen tanto daño que de repente parto con una cosita y después mal, me deprimen, me angustio, me entristecen. Señor, me doy cuenta que muchas veces la verdad de tu palabra esta verdad que está en la Biblia siento que no siempre es tan efectiva que cuando la palabra dice y conocerán la verdad y la verdad os hará libre siento que me siento atrapado por mi pasado, por situaciones que no he perdonado, por relaciones quebradas. Señor, yo necesito que vengas. O también este escudo de la fe. Señor, necesito fe para vivir. Necesito que venga y que traiga sobre mí algo nuevo o los pies del evangelio de la paz. Señor, me he dado cuenta que esto solamente lo he tenido para mí y no comparto con nadie a quien tú eres. Al final soy como esos cristianos de la policía secreta, solo todo para mí y para nadie. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo esta mañana que está aquí en medio nuestro venga y te diga quiero que te vistas de la presencia de Cristo, quiero vestirte de la presencia del amado? Que el amado Hijo de Dios venga ahí y quiebre, corte tus temores, tus miedos, tus inseguridades, esas cosas que arrastramos y que no nos dejan caminar ni ser libres. ¿Te gustaría? Cada uno, estoy aquí pensando, cada uno. Vamos a orar, ¿ya? Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que venga y que traiga algo nuevo de él para nosotros. Si mientras yo hablaba tú sentiste que eso te hacía sentido, tú dijiste realmente esto sí tiene sentido para mí, yo quiero pedirte que puedas como ahí donde estás decirle al Espíritu Santo vence mis miedos, Señor, vence mis temores. Espíritu Santo, tú estás aquí. El día que nosotros decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón, tú viniste a vivir en nosotros. Independiente que hayamos cultivado la relación contigo, Señor, tú vives en nosotros. Pero hoy día queremos ser cubiertos de esa armadura, que estos sensores, Señor, de la verdad, que a veces, Señor, no la tenemos clara, que estos miedos que se levantan en nuestra mente porque necesitamos ponernos este casco, Señor, que eres tú que nos defienda y que nos proteja. Protégenos, Señor, de nosotros mismos. Ven, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, percibo en mi corazón que hay alguien aquí que ha estado luchando con su mente muy fuerte, ha tenido pensamiento que solo tú sabes, así, pensamiento como destructivo y no ha sido fácil y fuiste al médico, no sé, un psiquiatra, un psicólogo y te dio un diagnóstico y ese diagnóstico fue así como, wow, realmente muy lapidario y has estado luchando con eso. El Señor dice que por eso viniste hoy día porque el Señor quiere traer libertad a tu vida, Él quiere traer sanidad a tus emociones y a tu corazón. Espíritu Santo, ven. También percibo que hay como como dolores profundos de situaciones de cosas no resueltas y también percibo que el Espíritu Santo dice yo quiero traer como este casco pero limpiar todo, cambiar todo, este casco de la salvación, una salvación que viene para hacer todas las cosas nuevas. Ya no te recrimines por las cosas que ya fueron. La palabra dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira para atrás es digno del reino de Dios. Vamos, pon tu mano en el arado y dile Señor quiero comprometerme ahora de de veras pero ayúdame tú a caminar contigo. Espíritu Santo nosotros te pedimos que vengas ahora con tu presencia. Tú estás aquí. Trae sobre cada uno de nosotros esta revelación. Tú eres tan personal. Tú nos conoces. Tú sabes cuáles son nuestros miedos, nuestros temores. Tú sabes en qué áreas de nuestra vida estamos necesitando de ti. Oro Señor que vengas. Oro por relaciones quebradas Señor. Tu palabra dice que tú viniste a vendar a los corazones quebrantados. También dice Señor que tu unción pudre el yugo. Ven Señor y trae tu presencia en el nombre de Jesús. Tu presencia Señor. Señor.